Hola, soy el presidente de Resistencia Ciudadana Jalapeña. El día de hoy tenemos dos temas que van de la mano, es algo que ya habíamos reportado con anterioridad y más que nada voy a hablar de la ambigüedad que existe en el bando de policía y gobierno. El día de hoy traemos una solicitud para reformar este bando, sobre todo y en específico, el artículo 53, fracción 8 de este bando. Este habla acerca del estado de intoxicación y es una de las razones por las cuales la policía comete esto que le llamamos fabricación de pantallas administrativas. Al no definir la ley y lo que es el estado de intoxicación, al menos en el bando de policía y gobierno, pues un policial se te puede acercar, decir, traes aliento alcohólico o aunque no hayas tomado, decir que tomaste, te llevan a San José. Primero tenemos el gran problema, no hay un juez calificador como tal, aunque nuestra ley todavía no los contempla y es algo que tenemos un proyecto en el Congreso, que ya está la ley. La misma ley marca una autoridad competente. Ahora, nos contesta el ayuntamiento y nos dice, es que si la tenemos, hay un convenio con Secretaría de Seguridad Pública, pero resulta que ya pudimos hacernos de ese convenio y ese convenio solo habla para cuestiones operativas, en ningún momento para un tema donde ellos puedan calificar la falta. Entonces, lo que venimos a presentar el día de hoy es esta modificación del bando de policía y gobierno, que ya no sea ambiguo y sobre todo que sea muy parecido a lo que es el reglamento de tránsito, donde se maneja por grados. En el reglamento de tránsito, arriba de punto 4 es estado de ebriedad y por tanto, ahí vienen ya todas las sanciones. En nuestro caso, tengo el documento y tengo todos los documentos de las revocaciones que realizamos. Hay ciudadanos que tienen, por ejemplo, en el examen de alcoholimetría, punto 2, punto 29, es más, hasta punto 39 y eso no es estado de ebriedad conforme las leyes que son aplicables. Lamentablemente, en San José y la policía estatal lo maneja por niveles. Entonces, desde que te tomaras una sola gota de alcohol, ellos ya refieren que es un estado de intoxicación porque aunque salves con punto 0, 0, 0, 0, 0, 1, para ellos es estado de intoxicación. Por tanto, es un artículo que está violentando completamente los derechos de la ciudadanía y en específico el debido proceso. Entonces, eso es lo que vamos a realizar y la segunda situación. Gracias. 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 Gracias.